Si es suya, queda de yes Ok, ya continuamos bailando Echale ganas, vamos todos a bailar Que esto sigue Y el tiempo, si no bailan Se van a ir todos aburridos y apagados Ok, así es que alegrar corazones Por favor, hombres, mujeres Vamos a la pista Y esto va y sigue, dice así So Ay, me sanó Que me mueve el corazón Ay, me sanó Ay, me sanó Ay, me sanó Eso va para mis padres Hasta Izúcar de Catamoro, Puebla Ay, me sanó Ay, me sanó Eso va para mis padres hasta Izúcar de Catamoro, Puebla Les pagaré las caricias Tan solo porque me caiga De mis amores Y a ti, 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 No me lo pego, no me lo pego, no me lo pego Y que soy el primo de la vieja chino de México, la sala Para todo lo que tiene su familia, sus padres, sus hermanos allá en un barrio ¡Eso! ¡Concentrado! ¡Mira cómo la pera está! ¡Eso! ¡Qué triste mi vida! ¡Sin esperanza del cine! ¡Y ahora no me diga en mi alma! ¡Sí! ¡Y recordando mi padre! ¡Y ahora no me diga en mi alma! ¡Y ahora no me diga en mi alma! ¡Ayúlulua! ¡Qué lindo! ¡Pija de cuatro marinas! ¡Suscríbete al canal! ¡Always happy to goza! ¡Gracias! ¡Gracias!